¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Yo estoy súper contenta porque hoy os voy a enseñar mi muñeca Estela Bluemix de Jax Pacific y bueno, ya veréis qué bonita es, ¿eh? No, en serio, no bromeo, ¿eh? A mí me parece espectacular. Pero, vamos a empezar con el review. Empezando por la caja, arriba a la izquierda tenemos el logo Wings, abajo nos pone que las alas baten de verdad, claro, ya sabéis, entre comillas. Tenemos el nombre de la colección, Stella Bluemix Power de Nickelodeon, bueno, se estrenó la serie Nickelodeon. Aquí tenemos una imagen de Stella Belibix, hay seis para coleccionar. Y como veis la caja está toda decorada con estas estrellas, que es lo que representa a Stella. Por la parte de atrás tenemos el logo Wings, que hay seis para coleccionar, el nombre de la colección, Bluemix Power, unas estrellas que son el símbolo de Stella. Y aquí tenemos toda la colección, que están Tecna, Stella, Aisha, Bluem, Musa y Flora. Y aquí otra vez una imagen de Stella Belibix, que ya sabéis que no tiene nada que ver con el Bluemix, pero, bueno, pues la ponen, ¿no? Aquí tenemos unos textos que nos dicen un poco el resumen, que contiene la caja. Y esta es la colección Mythics, que por desgracia nunca salió. Y es una pena porque tenía buena pinta. Empezando por su cara, como veis tiene unos ojos marrones, una sombra de ojos en un tono como marrón bastante claro. Y encima brillantina, sus labios en un color rosa bastante llamativo. Y lo que creo que más destaca de ella es el color de su pelo, porque en Witty Toy siempre se lo hacen muy amarillo, pero aquí es un tono rubio bastante natural, como platino. Y la corona es igual que Bluem Harmonix, pero en color amarillo. Y aquí podéis ver un poquito mejor cómo es el peinado, que es una coleta, pero que además tiene estas dos trenzas que se enrollan en la propia coleta, como para tapar la goma, podríamos decir. Y por la parte de adelante de la cara, pues a los lados le salen dos mechones, que son cortitos. Y luego tiene un flequillo recto, que está, la verdad que súper recto, muy bien peinado, no se levanta. Bien, en cuanto a la parte superior del traje, vemos que está lleno de detalles. Tiene unas mangas en color rosa, con purpurina rosa. Luego tiene una cinta dorada alrededor del cuello y también por debajo del pecho. Luego lo que sería la parte del abdomen, es una tela rosa con todo dibujado detalles en dorado, en purpurina dorada. Y bueno, como veis, o sea, tiene mucho, mucho detalle. Y lo bueno de todo es que le encaja perfecto el traje, es que está muy bien hecho, de verdad. Luego la falda, pues si la parte superior era muy recargada, la falda es bastante sencilla. Es en naranja, un poco ladeada. Y los bordes de abajo están como con ondas. No sé cómo explicar muy bien, así tienen onditas. Y luego lo que veis abajo son los leggings, que son también en color rosa, con detalles dibujados en purpurina dorada. Y estos leggings son como un pantalón, porque es una pieza separada a lo que habéis visto arriba. Y van justo hasta el tobillo. Los zapatos son en color rosa, transparente, y tiene purpurina plateada. Y veis que son como una especie de botines con tacón. Luego en cuanto a las alas, a mí me han dejado, vamos, maravillada. En serio, mirad qué bonitas se ven cuando las giras, cómo le da la luz, cómo brillan. Aparte de los colores que tiene entre rosado, naranja, no sé. A mí me han parecido espectaculares, de verdad. Súper, súper bonitas. Y además en la caja hemos visto que nos ponían que baten de verdad las alas. Y bueno, ya sabéis que, a ver, realmente no. Pero lo que se refiere es a esto, que cuando tú mueves una ala, la otra ala también se mueve al mismo tiempo, ¿no? Entonces sería como un efecto de que baten de verdad, ¿no? Y luego como todas las muñecas de Jack's Pacific, pues se enganchan a la espalda con la X que tienen las alas. Es muy sencillo, la introduces y ya está. Además la muñeca viene con un brazalete en color amarillo, como todas las Blooming's. Pero esto no tiene nada que ver con la serie. Realmente este brazalete lo llevaban las tricks. Supongo que se lo habrán puesto para añadir accesorios. Y por último, como no puede ser menos, como todas las muñecas, pues trae un peine. En este caso es en color naranja. Bueno chicos y chicas, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado la muñeca. A mí de verdad que, mientras he estado haciendo este vídeo, me ha encantado. O sea, yo me he enamorado de esta muñeca. En serio, me gusta muchísimo. Me parece súper bonita. En serio, es que tenéis que verla en la realidad. Es espectacular. Espero haber podido captar todos los detalles tan bonitos que tiene. Y nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!